saludos del vídeo de hoy un saludo para muchas gracias a los que comentan se los agradezco a todo corazón y saben si quieren aparecer en otro vídeo comenten algo abajo en los comentarios yo me despido los quiero ha muerto llave de la mazmorra ha muerto la luz ok pues ya llegamos al pasillo sin fondo y no lo veo es cabrón madre a la bestia no manches ay le están brincando los muslos espérate espérate no ashley tú no bajes ay no espérate ah pero qué guapo es del buey a su perra cola ok que hago ya estoy sudando what the fuck por qué le brincan los muslos se ve que hizo pierna eh está mamadísimo ok ehm vámonos estas cadenas me van a joder la cola me la van a joder no me puedo arrastrar hija de su perra madre pues mira sabemos que va a pasar y debe de pasar qué no se ve 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 perdón ok acuérdense que es ciego Aquí no hay campanas, ¿verdad? ¡A la madre! Está obeso, ¿eh? ¡Puta! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Ah, ya, Chu! Ya Ok, aquí hay una manivela, Dot Hice ruido con la cadenita, ¿eh? ¡Carmen! Se me aflujó la cadenita ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Cachados! Vamos a aventarle una inche granada a la riata No hubiera gastado esas granadas No pensé que iba a venir el de las garras La de las garras ¡Let's go! ¡Mienguele! Ya sacó el chamuco, ¿eh? ¡Ay, cabrón! ¡Llángale! 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 ¡En su bicho! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Lío, por favor! Ok, nos paramos aquí Recargamos Todo tranqui Todo tranqui ¡Ah, está allá! ¡Ya lo vi al buey! ¡Ya lo vi al... ¡Ende! ¡Vente! ¡Asómate, mi amor! Se le pegó el sida No le di ¿Buena? ¿GG? ¡GG! ¡Suuuuu! ¡Se logró! ¡Ay, amigo! No estaba tan perro ¡Gi-Gi-S! Gracias por los que confiaron en mí ¡Nashe! Es que mira, conociendo cómo debes de vencer a cada monstruo Pues es Easy Clap ¡Uy! Buena joya, ¿eh? Es que Tengo los... El volumen de los cascos un poquito altos Entonces ¡Jejeje! ¡Siento! Siento cada maldito sonido Ok, pues ya es todo, ¿eh? ¡Ashley! ¡Es hora de irnos, pequeña! ¡Ay, güey! Quería hacer esto mientras estaba el de las garras Obviamente no lo iba ni a conseguir Creo que ya es todo aquí, ¿verdad? ¡Ay! Ni estaba tan perro, bro Es que cuando uno es pro-player Puede con todo Volvamos con la pequeña ¿Ashley? ¡Ah, caray! ¿Dónde está? ¡Ashley! ¡Hola! Ya volví ¿Qué pasó allá abajo? Nada Nada más me fui a dar una... Una vueltita a ver qué había por ahí ¡Mazmorra! ¡Ah! Caja con cierre cuadrado La llave que agarré La llave que agarré No me abre esa... Ese tesorito, amigos Esta llave Ah, no Es esta No, es que... No, creo que no Ok, pues sigamos ¿Lista, pequeña? Ah Esta era la llave de aquí Ba, 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 ba Let's go GG ese, eh Pensé que me iba a tardar más Pero no No, no, no Si te está dando Cobicho No, eh Aléjate de mí Yo estoy sano O sana O sani Yo pensé que me iba a matar El de las garras, eh Se los juro Pero hasta eso me está gustando mucho el juego, eh No sé ustedes, pero... Está muy bueno Ojo Ojo Yo recuerdo esto Yo recuerdo esto Mira todo esto Ok Ah, no No lo puedo romper ¿O sí? No No pude Ok Ocupamos aquí Tres piezas Por lo que veo Un venado Una serpiente Y las poderosas águilas De la América No es cierto, amigos Pólvora Espara de oxidada ¿Qué? Espada de oro Las estoy agarrando, eh Opa, trupa Ok Hija de su perra madre, dude Esto es un fucking Acertijo Pero me hace falta Una espada, dude A comer No pasó nada ¿A los gong? ¿Qué son los gong? ¿Esto? Ah, su perra madre ¡Ay, no! ¡Mi munición! ¿Me das otra vez el consejo, Ashley? A ver Sí, este no es el venado Pues Creo que es por orden Sí, también lo pienso Pero veo Al águila Veo a la serpiente Pero no veo al venado Ah, aquí está GG's Así Y serpiente No los había visto bien Ahí está, ¿no? Ok GG Ojito que aquí está Espada ensangrentada Ok Es una réplica Solo tiene un par de usos Ok Sigo sin entender eso, eh Vas Parece que contaran una historia Ok Me sirve Ashley, ¿tú fuiste a escuela de paga? ¿Eres hija de AMLO? Resuelve este acertijo Ok No quiere Un acertijo Ok Es una historia Había un Un soldado Que fue coronado A No sé Al final Lo mataron Ok ¿Les gustó mi historia? ¿No? ¿No lo logré? No Ok Perra madre Espada de oro Esta sí siento que va aquí Esta es Espada de hierro Paso tarea A ver A ver Las voy a quitar todas Otra vez La ensangrentada Siento que sí va ahí A ver Vamos a poner la de oro aquí Vamos a poner Hierro aquí ¿Se logra? ¿No? ¿Cómo que no? No Creo que el primer paso Podría ser este Podría ser Es una historia Que no está bien contada Me lleva la riata Mira Podría ser así Ay cabrón Ay no sé Mira El primer cuatro Podría ser este El que lo coronan Después segundo Pelea Tercero Se hace Un soldado digno Y al final Muere ¿Les gustó mi historia? Yo digo que sí ¿No? Puede ser A la madre Uf Es cine Yo debería ser directora Oro Luego Ensangrentada Esta sí o sí va aquí Esa sí va ahí Estoy segura La espada en la tumba Se oxida Pero es que esta Creo que estaba aquí ¿Eh? ¿Y la de hierro? ¿No? ¡Ah! ¡Gegis! ¡Oh manches! ¡Ah! Perdón amigos Todos ¿Cuál fue? ¿Oro? Bueno fue Hierro Oro Ensangrentada Y Jodida ¿No? Sí pues sí Paula inteligente Es que Soy pro player Acuérdense amigos Cartuchos Cartuchos de escopeta Perfecto ¿Pólvora? Sí Pólvora ¡Ay wey! ¡A la madre! Vamos a matarla Amigos La ocupamos Para vendérsela Al welcome Ojito Brazalete De oro El welcome Se va a forrar A toncico Piena Ok Vente Ashley Let's go Ojo Ah Aquí está esta bro Ok Hay que Activar El Pescado Y la serpiente En mi bota La pago después Hablando fresa Eso es el mismo sitio De antes Ah es el mismo Es verdad Pero ahora Estamos arriba Ok Perfecto Ay me falta La serpiente ¿Es en serio? Déjenme ver Si no está por aquí Ok Tenemos esto Que es un venado No lo ocupo Ocupo yo Una serpiente Hay una serpiente En mi bota Ok Vamos a pasarnos Para allá Supongo Así es Ni se te ocurra Pesetitas Ay no encuentro A la fucking Serpiente Aquí está el águila Bajo Baje Reloj de arena Dorado Ahí voy Let's go Ok Ocupo Si ven un símbolo De serpiente Me dicen Porque es el que ocupo Ahorita O sea Dudo que esté por abajo La verdad Siento que está arriba Ay ¿Por dónde subo? Ay gracias Ay que linda la Ashley Bro Ya la quiero Tranquila Toma eso Ashley Ok Aquí está el venado No amigos No está la serpiente ¿Está esta misma puerta? Ay no puedo creerlo Ay aquí está Alguien dime algo Alguien dime mis pastillas De la esquizofrenia Ay que haces ahí Ah tú te pasaste del otro lado Ok Y así de ¿Cómo esta morra Me pudo haber ganado? No puedo creerlo Voy por el tesoro Que está abajo A ver si ya lo puedo agarrar Ok ¿Es por aquí? Sí Ahí estamos Oye Vamos forrados Vente a Ashley Ojo Chaparro Saludos Huevos Ahí vienen No sé que vienen Pero Viene algo Me va a mandar a sus Morir es vivir Morir es vivir Hay muchos caminos No sé cuál tomar Me pico en la pierna Amigos Esta parte La recuerdo Amigos Porque en el original Morí demasiadas Veces Muchísimas Ok Ya los Viduts Están arriba Venga 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 Sigue Vivo Escucho voces Pero ya no los Guacho A la madre Esto va a estar Perro Va a estar Perro Es que es por la Ashley Por la Ashley Va a estar Perro Ocupo la Cegadro Amigos No No Quiero decirme curo Porque estoy En rojo Ah, que la madre ¿La niña? Ya la vi, ya la vi No la veía ¿Vamos? Sígueme, sígueme, sígueme Me lleva a la riata tu ¡Quítate! Ok, fuga Ahorita agarro todo el loot que estoy dejando ¡Cállate! 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 Es que a este brother ¿Cómo le doy? Un hincho escopetazo a la riata, ¿no? ¡Ah, que la perra madre, dude! ¡Lléngale! ¡Corre, Slee! Híjole, 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 híjole Voy a creer que ustedes me van a matar Y el de garras, ¿no? ¡Corre! No, no es cierto No me des espacio, ven Ok, estamos bien, ¿eh? ¡Niangale! ¡Niangale! ¿Buena? ¡Niangale! 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 Parece que ya se apaciguaron las aguas, ¿ok? Pero no estamos seguros aún Ahí viene otro güey ¡Niangale! ¡Niangale! ¡Ah! ¿Te quejaste tú? ¿Se quejó la Ashley o fue el dude? Dios mío, me dio miedo, ¿eh? Ok Recursos Nice Ocupó una manivela, ¿eh? Ojo, plantita roja Ahí viene otro dude ¡Tocó cucarachas, dude! ¿Dónde está? ¿Por qué las fuentes tienen chapopote? ¿Ashley? A ver, le voy a decir que se quede aquí No, mejor no Si ven conmigo Ah Ah, cabrón Se escucha esas veces Pero no sé de dónde están, ¿eh? Bueno, no me preocupo Voy a agarrar loot Con permiso Recargamos arma Y creo que por aquí se baja Ahí estamos Escopetita Y... Ay, mi cuchillo lo rompió ¿Te puedes quedar aquí? No problem Es que si baja Ay, ahí viene No, no me hace caso esta mujer, ¿eh? Bueno, entonces ven a mí Mira, ahorita que están como babosos Disipados Les voy a dar los guamazos Vengale Uy, no, valió Reata Vente, vente, vente Vente, vente, vente Acércate, acércate Ven Ven si tienes los huevos Ay, no me jodas Y ese demogorgon ¿Qué pedo? No, amigo Esto está malísimo Ay, no quería usar mi... ¿Lo mata? Uy, nice Buena ¡Fuacala! La del Undertaker Ay, no te creo Qué jalada, dude Qué perra jalada Vente, Ashley Ven, ven Vamos a traerlo Aquí hay un barril explosivo, entonces Vente, Ashley Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene A su madre Me escupe chapopote Un poco más Un poco más Ahí Ya, ¿no? Fuga Ay, qué jalada Que no se murió, amigos Ahí está Se dan cuenta Que cada vez Mejoro más En la puntería Ahí viene Un chismoso En la cholla No, porque Eso ¿Qué? ¿Eso qué? Ni siquiera Le di en la cholla Creo que no tengo Mi magnum En los accesos rápidos En efecto No lo tenía Vamos a usar la magnum La magnum Es got La pistola Es Aguas con el chapopote No, amigo Siento que estoy Desperdizando Mi magnum ¡A la perra Con la que se sube Al techo! Ya, amigo Ya It's too much Hierba verde Buenísima Buenísima Ok Estamos bien Ahora Consigamos la manivela Recursos Rueda Creo que es esta, ¿eh? Sí, es esta Definitiva Pero antes Vamos a Lootear un poquito Siento que hoy Es viernes, amigos No entiendo por qué Ojo Bueno, espera Antes de ponerla Quiero lootear Siento que es viernes Y no lo es Es algo muy triste Pero bueno Ahí estamos Gira Que gira Escucho unas voces Pero no sé De dónde Provení Ah, ok Ya vi Tranquila Pequeña Quítate Quítate Puñetas Ay, no le puedo dar El remate Oh, no Se la están llevando Me lleva la riata Y no tengo munición De escopeta TMP ¿Será? No Quítate Puñetas Vente 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 Ese brother Lanzó Unos guamazos Corre Ashley Hay que usar el mapa A nuestro favor A la madre Morra No Se me atraviesan Cegadora Ni modo No, güey Guamazos Este güey A la madre Me dieron un flechazo El FNAF Yo siento que va a estar Va a estar interesante Ver los animatrónicos ¡Eh! ¡Déjala, niña! ¡Déjala! Ah, ya estaba muerta ¡Remate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Ahí estamos Ojo con la vida, ¿eh? El mendigo rifle No quiero morir La verdad es que Disney Ya no ha sacado Buenas películas ¡Niangale! 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 Buena Ya se murió esa, ¿verdad? Sí Falta el de allá ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquila, Ashley ¿Estás bien? Pude ver como la flecha Iba directo hacia ella Continuamos ¿Creen que Marvel Ya va por el mismo camino? Sí Sí, tampoco Las películas de Marvel Han sido buenas De la única Que he escuchado ahorita Y es la que está ahorita En los tines Es la de Es la de Es la de los guardianes Dicen que está padre Yo la Vamos a poner la manija Y Ah Darling ¡Gigi's! Como que aún No estamos a salvo Leon Uy, esa parte Me acuerdo Ven, Ashley Ay Uy, mala suerte Para mí Uy, sí me dieron Munición de rifle ¿Verdad? Ah, no ¿Qué agarré? Agarré munición De algo Pero no vi que era Vas No sé cómo te voy a proteger Porque no tengo munición Del rifle Pero Vamos a ver Qué podemos hacer con esto ¿Dónde está? Tú puedes, tú puedes Tú puedes Ya lo tumbé Corre, 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 corre Que los tacos Al pastor Son Más con un Boing de mango Uff El boing de mango No puede fallar En unos buenos tacos ¡No! ¡Corre, Ashley! Y voy a valer Reata aquí, amigos Creo que voy a valer Reata Uy, súper madre No tengo nada ¿Verdad? ¡Nada! ¡Ashley! ¡Corre, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Corre! Uy, buenísima la plantita ¿Eh? ¡Ay! Ahí vienen más Conches de su madre Ok Estoy preparada Se me antojeron unos tacos ¿Por qué hablan de tacos? ¡Ja! ¡Corre, Ashley! Ahí vienen más conches de su madre ¡Wet! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Hola! Buenas tardes ¿Cómo estás? ¡Ay, espérate! ¡Oh, no! ¡Me están agarrando a las niñas! ¡Suéltala! ¡Suéltala, maldito! ¡Suéltala, maldito! No puedo creerlo No puedo Fucking creerlo Ya no tengo Fucking munición, bro ¡Ya no tengo munición! Por favor ¡Déjenla! 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 ¡Déjenla a la niña, por favor! ¡Suéltala! ¡Mierda! Ya no tengo munición ¡Suéltala! Lo voy a dar con los dardos explosivos ¡Ni modo! ¡Chimbasu madre! No, pues hay que se apure el Ashley ¡Está pagando en efectivo! ¡Ashley! ¡No, manches! ¡La tengo que levantar, dude! A ver que la levanten ellos ¡Eso va a ser! ¡Ay, es que no le quiero dar, dude! ¡Ay, sí se paró! ¡Muévete, niña! ¡Uy, no le di! ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Apúrate! Ok, buena ¡Corre, niña! ¡Muidísima! ¡Vámonos! Que yo estoy jodidísima ¡Échame aguas, niña! Che, que te va Chao, que te vaya bien ¡Ah, ya te vas! Ok ¡Vámonos! Porque me estoy muriendo ¡Dame una planta! Me dio una planta, sí, ¿verdad? Me lo iba a chutar Pero mejor no ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!